Un mensaje especial de la señora Evelyn Joshua. Emanuel, Dios con nosotros. Mi nombre es Evelyn Joshua. Me complace dirigirme a ustedes en este momento, tras mi nombramiento como líder de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. A todos nuestros miembros, socios, amigos y compañeros en la fe, les digo buenos días y vénse hoy. Han pasado tres meses desde la gloriosa llamada a casa de nuestro querido padre, fundador y supervisor general, el profeta Temitope Balogun Joshua, que ocurrió el 5 de junio del 2021. Estos últimos tres meses han sido ciertamente desafiantes, pero les agradecemos a todos por permanecer fuertes y mantener la fe, ya que hemos sido entrenados, edificados, instruidos y enseñados por el propio siervo de Dios a que las pruebas son el suelo en el que la fe florece. Saludamos su fe. Hoy, como siempre, es un nuevo amanecer en la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. Como todos sabemos, el profeta Tibi Joshua peleó la buena batalla del reino y terminó fuerte para la gloria de Dios. Ahora hemos comenzado el viaje allí, desde donde nuestro padre dejó el relevo. Él ya nos ha preparado a todos para esta nueva fase, y debemos estar a la altura de las circunstancias como equipo bajo el mandato de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Este viaje es para todos nosotros. La Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones no puede estar sin ustedes, todos los miembros, socios y amigos del ministerio. Por lo tanto, esto sirve como una llamada de atención para que todos ustedes se levanten como un ejército de Dios mientras impulsamos esta gran comisión. Yo no soy su supervisor general. Mi querido esposo y nuestro querido padre, el profeta para generaciones, el profeta Tibi Joshua, sigue siendo el fundador y supervisor general de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. Como solía decir mi amado esposo, permite que el amor guíe. Hoy yo represento el símbolo de ese amor. Aunque él siga residiendo junto a la diestra de su Hacedor, solo soy una sierva que bajo el liderazgo y la dirección del Espíritu Santo se unirá a todos ustedes para dirigir los asuntos de este gran ministerio. Trabajaremos juntos, oraremos juntos, lucharemos juntos en la lucha de la fe. Ganaremos juntos para que todos podamos heredar juntos el hogar eterno. Sé que todos hemos echado de menos la congregación de nuestros hermanos durante el último año y medio, pero permítanme asegurarles que según la dirección de Dios, pronto nos congregaremos de nuevo y adoraremos a Dios juntos como una familia. Así que atentos. No hay duda de que tanto yo como todo el equipo necesitamos sus oraciones, su apoyo, su aliento y sus consejos en este momento. El deber es mucho, la carga es pesada, pero todo ello lo echaremos a Jesús, quien ya ha dado una promesa de su ayuda. Le agradezco a todos una vez más el amor y el apoyo que han mostrado este ministerio y al profeta Tibi Joshua durante los últimos años. Pero si hay algún momento para mostrar más ese amor, el momento es ahora. Permítanme asegurarles de nuevo, como siempre, ha sido la consigna de este ministerio que Dios siempre está con nosotros. Emanuel, Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.